Música Presentamos la idea, el centro Save the Children de Vallecas. El proyecto que vamos a llevar a cabo se llama Valle Crea, dale color a tu barrio. Nuestro proyecto consiste en transformar un espacio en el que los niños y niñas del barrio y todas las personas del barrio usamos, por ejemplo, la Plaza Vieja, donde está nuestro centro de Puerto Rubio, en un lugar más bonito, más abrigable y más seguro. Y lo podemos hacer mediante acciones de plantar plantas, dibujar en el suelo juegos para los niños más pequeños y poner frases en el suelo. Que vayan personas que les gusten pintar, niños y niñas, que les guste la jardinería, las flores, pues ayuda a mejorar el barrio y a sentirnos mejor con nuestro barrio. Música 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 Música